En los más solos y olvidados de un dios, islas y verdes riqueos, y adquirió mi enterraria en la historia de sí, cero y puedo grabar, que comprendieron cuatro dos árboles de la nieve y las paredes de mar. Puedo grabar, de mar, de ojo, de historia, de pensamiento, de futuro, asesinado. El reciclado no se olvidará, ni el alma puro, ni la sol, ni la lluvia, lluvia, que son las calles de la que no pudieron hacer. Y sé que el espíritu de la vida, la vida en las fechas no avanzadas, entre la animada montaña y el espíritu de la vida. Y el eco, demostríticamente, lobo en el hogar que el nuestro, que oirá eternamente la originaria de Patagonia, y clavarán tus puestos en un forno de ruedas, en partidos de sus padres y de sus padres, diciendo, hombre blanco, ¿dónde estamos, por favor? Y yo me preocupaba, excelente, mixtamente, como negro, responde a él. ¿Qué le vienes al amor? Mariposa contudo, de amor comprado, di, ¿cuál es tu destino, si le vienes al amor? Mariposa contudo, de amor comprado, que prevalece el cantilado, como farol, guarda tu mañana, mariposa de otra pasada, más allá de la parte de los nuestros, más allá de Dios, farol. Farol, que algún día se sentiera a tu sal, de por el tomada mariposa, que estaba ahora en el sol, desacento tu sal, iluminoso tu techo, y descubre el torbeio, que aquí se va a destruir. Mariposa oculta, abandona toda la sal, aleja, del 20 de octubre, del 20 de octubre, de la Secretaría de la República. Vamos a finalizar esta presentación con una representación citada, de don Pedro Osvaldo. Bueno, profesor, porque he recitado la canción del inicial, y tengo una versión, tengo una canción de Rubo, la canción de Rubo, pero ya es eso. En la actitud de la noche, se expulsaba a preguntar, una pieza de ventana muy cerca a mi hogar, y mi abuela muy asustada, besaba y se perdió sin nada, y decía esta noche, algo mal va a ocurrir, hay que espantarla de Susa, que canta en el jardín, hay que espantarla de Susa, que canta en el jardín. Las Lesusas y los Búbos, decía mi abuelo, con pájaros mal abuelo, junto con la camansacra, se llevan a los indefensos, hay que espantarla de Susa, que canta en el jardín, hay que espantarla de Susa, que canta en el jardín. que canta en el jardín, no hay que espantarla… que canta en el jardín, que canta en el jardín. los nueve de los primeros meses de 2010, con fondos públicos y la coordinación técnica de la dirección de arquitectura del interior de las públicas. En este sentido, se compromete el repaso de la Administración de Cuerpo y la Secretaría de la Svena, tal como se ha encontrado en el convenio de la Universidad de Ciclado de Paso, que se hizo el título del día número 20 de mayo, dentro de las actividades de la presentación del Día del Padre Nuno Mundial. Así, estamos finalizando esta presentación de don Sergio Leger y la Compañía Musical de don Pedro Dubó. Agradecemos infinitamente su presencia y nos queremos invitar a compartir un vino de honor en el patio anterior de este centro. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.